A ver, ¿hay láseres aquí? ¿No? Vale. No me fui una mierda. Eres dos kilómetros para hacer conocer al veterano de Kisigua. Gracias por proteger mi antiguo hogar, señor. Venga, va. ¿Tenten? Sí. Pues venga. Déjate de mierda. Gazuma y no sé quién. Vale, este era roca lucha. Roca lucha. Por lo tanto, no le voy a hacer mucho daño con esto. Pero me puedo ventilar. Espérate, roca lucha. Me la he jugado mucho, ¿eh? Porque no sé si... Gazuma es muy rápido. A lo mejor en cuanto vaya a tirar yo el tsunami me revienta, pero... Vale, bien. Tsunami. Por dos. Pensé que la hacía un por cuatro, ¿eh? O sea, pensé que... No, coño. No, no. Sí, 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 sí. Por dos, claro. Obviamente si lo otro es lucha, hemos dicho. Vale, Platox te vas a ir a tomar por el culo, ¿no? Vale, tengo que cambiarlo. Meto a Saku mismo. Creo que no le hará mucho daño porque planto y tal. Y creo ahora que me lo cargo, ¿no? Con el Nestlap, en principio. Debería. Ok. A ver qué saca. A ver, digo, a lo mejor le tiro el rayo y me lo como yo. ¿Sabes? Y le da el otro al siguiente. Dime que subes, Platox. ¿No? Me cago en tu puta. Cizare. ¿Quién era este? Este era un piedra. Vale. ¿Este era piedra sin más? Vale. Esto le hará daño. Y... Voy a descansar y al siguiente turno le meto eso. Sí, porque Saku no podrá. Bueno. A ver, eso es un plan de muerte. Vale, ahora sí. ¿Qué hace? Uh, ¿qué es eso? Qué guapo, ¿no? Bueno, muy guapo, pero poco práctico. Y encima luego se buffa. Y me mete de buff a mí. Mola, 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 mola. Está guay. Es que claro, los últimos no los conozco de verdad. Está claro que tienes talento natural que aprovechamiento tan intuitivo de la técnica de una persona tan joven. Se está inventando, he hecho un combate de mierda. Pero bueno. Para aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Ah, solo es para conseguir tantos. Perfecto. Dicen que vas detrás de esa fortaleza voladora gigantesca. Entonces no es un mito. Es real. Pa, no sé a mí me suelen un montón de patrañas. Venga, saca tus Tentems. En los combates de Tentems nos sirven los faroles. Vamos a ver qué sabes hacer de verdad. Bueno. Quizás eres un poquito gilipollas. Vale, eléctrico y eléctrico digital. O sea que se come un agua bien comía. Y a ti te puede meter esta mierda de veneno, por ejemplo. ¿Qué te parece? Me curas, ¿no? Perfecto. Me gusta. Al menos le deja el dodge. Es nivel 65. Va bien, va bien. Ataque. Le sube el ataque. Pero te comes un por 4 ahora rico, ¿no? Por 2. Por 2. Vale, como daño. No quiero daño. Saco a saco. Saco a saco. Ahora sí. Ahora sí que son por 4. Cibercarga. Hostia. Me han calentado el hocico, ¿eh? Pues no. No era por 4 tampoco. Es para Teru. Y es quien tendría que haber sacado realmente. Que es el que tiene el pedrusco. Así o así. Me cargo al Zobie en este. Bueno, tú te vas a morir hoy. Porque te estás buffando mucho. Y tienes muy poco manada, ¿eh? Vamos para ir tirando en mierda. Venga, hasta luego. Venga, la boquita. ¿Sí? Venga, bien. Pero qué suerte tienes. Suerte, dice. O sea, te acabo de humillar. Te acabo de mear en la boca y es suerte. Claro, venga. Lo que tú quieras. Microondas dañinas. Vale. Hostia, Rumi. ¿Estás streameando, Rumi? Casi me lo como. No hay ningún más eléctrico por aquí, ¿no? O sea, para coger. Ningún caminito. Hostia. Bueno. Me voy... Me voy a curar, sí. Sí, 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 sí. Por aquí. Coño, que te cojas esto. Total. Aprovechamos cuando nos echan del gimnasio. Es que es una mecánica de mierda, de verdad. No me gusta nada. Vale, a ver. O sea, que te echan en la puerta constantemente. Es que... Es que es un aprovecho y me piro, ¿sabes? Vale, voy a ver si me queda algo. Mira, podemos coger el rojo este. Pero me he dejado algo más por arriba, 100%. Vale. Vale, aquí no hay nada. Vale, el amarillo. Hay uno rojo al otro lado. Vamos a ir sobre nuestros pasos antes de ir a la sala esa grande. Y desde ahí pues voy echando un vistazo. Vale, aquí no había nada. No, estaba este. Ok. Vale, y de aquí llegamos a la sala grande. Ok, sala grande hay algo. No, no. No tiene pinta. Vale, no se ve nada, ¿no? No, no. Ok. Vamos a la de abajo de aquí a ver si hay algo ahora. Hostia. Muy bien. Mucho retraso. Como estoy odiando esta zona, ¿eh? Vale. Vale. Vale, nota mental. No ir ahora al sitio de arriba. Vale. Vamos a ir abajo de aquí. Combate, ¿no? Sí. A ver qué sabes hacer. De todas formas tengo que mirar también a ver el lampiter y no sé qué. Hostia, el cefaref. No tengo nada de fuego, ¿no? No. No tengo nada de fuego. Tengo veneno, por cierto. Vale. Y le sirve a los dos, ¿no? En principio. Vale. Lo que el eléctrico nada no me sirve. No, el eléctrico no me sirve. ¿Qué meto aquí? Este tiene... No. O sea, ¿qué hace daño? La naturaleza hace daño al agua, ¿no? Aunque tengo veneno. Pero claro, si me van a hacer por dos no me sirve de nada. Y Platox tienen una mierda de vida y defensas. ¿Tú qué tienes? Tienes tornado, tienes viento. ¿Viento hace daño a naturaleza? Si no, Tateru tiene pedrusco. ¿Cómo iba esto? De verdad que no me acuerdo, ¿eh? Naturaleza. O sea, viento. Viento a la naturaleza le hace un por uno. O sea, no te clientes. Y lo otro que he pensado... ¿Qué más he pensado? Ah, sí. La naturaleza le hace daño a... A la agua. Vale, es como yo le decía. Ok. O sea, es como en Pokémon. Pues entonces sí. Meteré Tateru, ¿no? Sí. Ah, ¿por qué no? Qué cara de matón que tiene. Duele, ¿eh? Es que el cabrón ese hace mucho daño, ¿eh? ¿Qué haces? No te pegues una brisa de mar. ¿Qué haces? Full focus, claro. O sea, intentaban matarlo al otro, ¿no? ¿Por qué no le haces eso? Y gasta muchísimo, claro. Ese era el problema que tenía, ¿no? Que gastaba muchísimo. ¿Qué pasa? Ah, vale. Perdería un poquito de vida, pero... ¿Eso qué hacía? Ganaba velocidad. Me hace falta velocidad. Me hace falta velocidad, ¿no? Sí. Pedrusco. Ah, ¿la piedra no le gana a esto? Vale, pues espérate. Vamos a hacer un uppercut y una garra. A ver si lo matamos así. No, me matan. Me matan a Tateru, ¿no? Es que los dos son mucho más rápidos que yo. Un cero. Muertos. Pues no sé por qué pensaba que la naturaleza... A lo mejor es al revés, ¿no? La naturaleza le hace daño a la roca. Vale, sí, era al revés. Y encima este que tiene la callosidad de los cojones, es verdad. Si va recargando, que flipas. Tú tienes el veneno paralizante, ¿no? ¿Este hacía daño? No hace daño. Es que ni siquiera hace daño. Tengo un muy mal equipo para esta peña, ¿eh? Bueno, Saku. Yo qué sé. Tira Tornado, que al menos hace por uno. Y hace mucho daño. Matamos a uno, aunque sea. Hostia, se ha hecho polvo, ¿eh, Lampeter? Como le tiemblan las piernas. Me jode... No, sigue descansando. Le metemos Tornado. Y luego, si eso, descanso con Saku. Y con Moushou le pego el del veneno. Y en principio está muertísimo. Sí. Está muertísimo. Descansa un poco. Sí, mira. Descansa esta. O sea, pero... Me tendría que haber metido de entrada el buffo, macho. Porque es que todo el rato me están ganando. Porque son más rápidos que yo los dos desgracios estos. Toma, en la boca. Cierro de mierda. Vale. No está mal. Hemos ganado dineros. Muy bien. Hasta luego. Vale. ¿Aquí qué hay? Aquí hay un rayo cósmico. ¿A dónde me llevas? Bebé. Joder, pues no vamos a dar vueltas. ¿En serio? ¿A dónde cojones me está llevando? Vale. Y creo que es el combate final, ¿no? Tiene pinta. ¿Por qué iba ese por ahí? Ah, porque hay una... Ah, me muero. Vale. Hay que hacerlo como ese. Evidentemente él se lo sabía y yo no. Espérate, ya que estamos aquí... Espérate. Me como un rayo. ¿No estás? Sí. Me voy a curar. Ya que me ponen la mecánica esta de mierda y empezar de nuevo en el destopo... Pues venga, pues me voy curando. Vaya vosotros. No sé, es que le quita un poquito de gracia, ¿no? O sea, si todo el rato empiezas y te pueden meter en el campo santo este a... Ya. A curarte. Vale, ahora tengo que mirar... ¿En cuál me quedo? ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque... No recuerdo muy bien... Era en la habitación larga, eso sí que me acuerdo. En esta. Pero yo había aquí... ¡Mierda! Mira que iba a tirar hacia adelante pero he dicho... Hostia, no, que creo que aquí me quedo justo. Justo mis cojones. Justo es un dedo en el culo, eso sí que cabe justo. ¿A que enchufo el mando? Me está tomando ya un poco la polla, la verdad. Es que con la tecla se va mucho el personaje hacia adelante. ¿Dónde está? Vale, está ahí. Madre de diego, no hay que dar vueltas en esta mierda. Bien. Vale. Esto. Claro, aquí hay otro. Este no me he metido. ¿Me meto en este? Hacer el de abajo es imposible, por lo que estoy viendo. Vale, me voy a meter en este. Vale, mira, esto es un atajo. Vale, para la siguiente ya lo sé. Vale, esto es un atajo. ¿Y cómo entro y hago ese de abajo? ¿Hay alguna salida? Espérate, a ver si lo veo desde la cámara. Vale, tiene un... Vale, vale, vale. Es uno naranja. Es uno naranja. Vale, ya lo haremos entonces. Ya lo haremos, ya lo haremos. Vale, pues entonces me voy a centrar en la que tenemos por aquí. Es... Vale, aquí no había nada. Cogemos este, que este es el que da la vuelta de la hostia. O sea, van a ser las ocho. Me voy a cagar un poco en la madre que los parió. Sí, de aquí no me voy a ir hasta que no termine el... Como poco el dojo entero. Como poco. Bueno, como poco no. O sea, me diré cuando complete el dojo. Vale, ¿cómo hago esto? O sea, tengo que meterme... Como aquí dentro, ¿no? Por lo que he visto, sí. Vale, ahí, ahí, ahí. Justo. Vale, combate con esta señora. Has llegado hasta aquí y debe de tener muy buenos reflejos. Algunas de esas trampas láser son tremendas. A ver si manejas tus tentems igual de bien. Vale. Es jean y no sé quién. Vale. Viento, esto es veneno. Me van a fornicar bien el ano. ¿Este era digital y fuego o eléctrico y fuego? Digital y fuego, ¿no? Este era viento. Vale. Creo que era así, ¿eh? Espérate. Creo que era digital y fuego. ¡Ja! Como me tiran el rayo a mí sí que me voy a cagar en la puta, pero bueno. Creo que es más rápido. Creo. Y... No, creo que los mato, ¿no? Del tirón. Voy a tirar una de estos. No. Ah, bueno. Tú me da igual. Este se come por cuatro y la otra... Nada, ¿no? La otra se come daño normal. Por dos. Porque es digital. Es digital volador. Vale. No me aprenderé ese puto tent. Mira que lo hemos visto ya varias veces y no me acuerdo nunca. Bueno, ¿qué sacas, coño? Vale. A ver. Me viene de puta madre... Sí y no, ¿no? Porque este era... ¿Me recibo daño? No, no recibo daño. Y está la tita. Vale. Se lleva un por cuatro, ¿no? No, se lleva un por cuatro con la piedra. Con este un por dos. Por el fuego, básicamente. Porque el eléctrico no tiene reducción de daño. No está mal. Nada mal. Bienvenido al dojo. Si te agachas. Pasan cosas. Vale. La última parte de este... Es aquí. ¡Wow! Vale. Son cabrones, ¿eh? Oye, chica. Espabila. Por fin ha llegado. Vale. Vamos a pelear. Dos kills. Enrolla siempre contra gente del dojo. Queremos ver técnicas nuevas. Vale. Muy bien. Nestle y Tateru. Hostia. Full random, ¿no? Que te metan ahora un Nestle y un Tateru. Vale. Mira. O sea, lo único que se me ocurre es meter esto aquí y... Cambiar este, sin más. Bueno, puedo sacar Saku luego. De momento puedo meter este. Por si no lo mato. Con el... Con Murron. Que no creo que lo mate, ¿no? Hostia, pues sí. Sí que lo mataba, sí. Piedra. A veneno. No. Normal. Vale. Ok. Me asustaba, ¿eh? Por un momento. Loatle. ¿Quién era este? Este... Antes he mirado qué era, pero no me acuerdo. Seguramente es psíquico o algo. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. No me fío una mierda. A ver. No, esto está súper desactualizado. Hay un montón de páginas desactualizadas, ¿eh? La única que funciona es wiki, creo. Loatle. Este es psíquico y digital. Psíquico y digital. Vale. El agua del pollo mola. El digital me puedo reventar directamente a este. Bueno. Mete un tsunami y a ver qué pasa. No creo que muera, pero... Murrón me aguanta bastante. Tiene mucha vida, mucha defensa. Aunque me meta un ataque psíquico. Bueno. Pues sí. Sí que me ha hecho bastante más daño del que pensaba. Pensaba que me haría bastante menos. Hostia. Puto platox. Que no aguanta nada. Vale. Aquí ya empiezo a perder vida. No me interesa. Creo que me interesa esto. Para matar a Tetiru. Probablemente. Y tú mueres, ¿no? Sí. Este ya muere. Con Sakus hago un golpe narcoléctico y ya está. Al principio. Vale. ¿Qué más tiene? Tiene dos más. Bueno. Uno más. Sin contar a Tetiru. Vale. Voy a cambiar a platox ya. Waspin. ¿Quién es esto? Esto es digital algo, ¿no? Esto es digital cristal. ¿Puede ser? Tú te mueres. Y a ti... Digital cristal, ¿no? Seguramente. Waspin. Tiene pinta. Waspin. Digital cristal. Vale. Se me muere. Nada. Hay que cambiarlo. Vale. Pues puedo sacar a... Bueno. Le meto un ataque de... Un Ito Uchi de estos y ya está, ¿no? Casi. Vale. De cómo aguanta el Tateu, ¿eh? Cambiamos a este porque está sobando la mona y... Le tiro una piedra con este, si no. A ver. Toma. En los morros. Y a dormir. Pabila, ¿eh, crack? Gelatina regía. ¿Qué le ha pasado? Bueno, Pedrusco y... Un poco un ataque normal. Yo creo que rápido. Ya no está alerta. Pues muy bien. Eso me ha gustado. Ha estado genial. Por lo menos podrías hacer... Como que lo intentas, Megumi. Ganas 600. Joder, macho. Me están dando dinerillos, ¿eh? Vale. A ver. Aquí. ¿Qué locura es esta? Vale. Esta es como más normal, ¿no? Vale. Bien. Dicho. He pensado yo. No he cambiado una mierda de nada. No esperes que yo te lo ponga fácil. Dos mil. A mí no me impresiona un famoso pacotillo como tú. A ver, no te calientes que a lo mejor te pego un guantazo. Quiero decir, a lo mejor me ganas con los tentes, pero a lo mejor te llevas una hostia también. ¡Hostias! Muchísimas gracias por esa Raizil. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Fium. ¿Qué es esto? Inking. ¿Esto es digital eléctrico? No sé qué es esto. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero el murrón se va a ir a tomar por culo, ¿no? Creo. ¿Será digital eléctrico? Voy a probar, a ver. ¿Has vuelto a Tenten? Sí, metieron un parche. ¿Cuándo fue? Ayer. Antes de ayer. Metieron un parche con la nueva isla. Y eso. Y estamos con la nueva isla, a ver qué tal. Ha caído. A ver, tampoco ha caído. Tenía que probarla así o así. Menos cuatro. O sea, un cuarto de daño le hago. Hostia, pues ¿qué será? Con electricidad le hago un cuarto. Me acaba de dejar con el culo roto este señor. No sé qué hacerle. Tateru. Al menos que tanque el Tateru. Y sí, estamos pidiendo, estamos pidiendo. A ver qué tal. Nuevos Tenten, nuevas cosas. A ver, ¿con el agua? Si es digital. No, no te mueres, Nerla. No, es de cristal, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¿Ha hecho un ataque de cristal? Me lo he inventado. Qué cabrón. Yo lo tengo olvidado. No me pasé ni las primeras islas que había. Yo sí, yo sí, yo sí. Cada vez que me tengo una isla, vuelvo. La verdad. Lo que pasa es que con el COVID, la verdad, es que se están calentando mucho y tardan demasiado. Que es normal, ¿no? Pero, joder. Con esto me curo un poquillo, ¿no? Aunque sea. Sí que es de cristal, sí. Definitivamente. Y nada, ¿qué estabais jugando? ¿Qué estabais haciendo? ¿Otro pedrusco? Buah, recibo mucho daño. Tienes que descansar, ¿no? Sí. Y tú... No lo vamos a matar. Así que... Murrón ha muerto. Pues es cancho. Venga, va. Venga, que sí. Joder. Y acaba de salir y ya le han humillado. Date lo descaso un poco. Sigo sin poder. Bueno, la agarra. Ya está, ¿no? Y el Aito Uchi. Venga, dormí. Bueno, dormí. Te mueres. Y ya está. Hostia, este me mola un montón, ¿eh? El Inki. O sea, es bastante guapo. Este es cristal. Hemos dicho cristal digital, seguramente, ¿no? Pero, ¿cómo? Si no eres más que un niñato cualquiera de una isla lejana. Bueno, no te calientes, ¿eh? Aquí la... La clasista esta, ¿sabes? De los cojones. ¿Se ven? Pone ahí. Vale, este es... ¿El combate final? Combate final. Vale, pues vamos a reparar todos, ¿no? Que están todos en la B. Frascos. De transforman. Me he dejado un montón de zonas por mirar, ¿eh? Ahora tenemos que mirar. ¿Y el pavo este? ¿O esto lo tiene ella? Aún has tardado lo tuyo, ¿eh? Que tal vez a mis domadores. Son duros. Están bien entrenados. Son unos pusilánimes. Tan solo quería hablar contigo. Son unos pusilánimes. Venga, claro que sí. Saca tanto pecho como quieras. Pero si te hubieses ido tan fácil de derrotarlo, hubieses llegado aquí hace una hora. No te calientes, ¿eh, señora? Que a lo mejor te doy lo tuyo. A ver, ¿qué tiene? Sasaya. Venga, Sasaya. Sasayo, ¿eh? Grumper y Nesla. Vale. Quiero... Bueno, mira. Por suerte tengo esto. A lo que tú ahora no pintas nada. Meto... Quiero agua, ¿no? Quiero bastante agua. Lo que Nesla me va a humillar. Me la juego. Me la juego. Quien no arriesga no gana. Espero que le haya intentado atacar a este. Ufff. ¿A quién? Bien, 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 bien. Vaya predique, ¿eh? Me he inventado yo. O sea, como tenía Nesla, la han intentado hacer daño al otro. Pues muy bien. Me parece estupendo. El Grumper este se va. Y tú te comes el veneno. Vale. Muere. Esta muere. Esta muere. Pues vamos contigo. Tsunami. Y lo otro. O sea, Nesla va a morir por el Tsunami, sí o sí. Por la poca vida que le queda. Y el otro entre esto. Y el por dos que se va a llevar del otro señor. Del Mushok. Pues... Te vas. Ahora que es GG. O Bachan. ¿Por qué tienes acta, Fash? O B10. Es que sí. Me lío. ¿Qué hemos dicho que era ese? Viento... Digital. Me lo estoy inventando ahora otra vez. Y tú eres full digital, ¿no? Ok. ¿Qué saco aquí? Vale. Tenemos este que tira agua. Lo vamos a... Sí. Lo voy a hacer bastante daño. Lo que pasa es que Nesla no lo quiero meter ahí. Voy a sacar a... Saku. ¿Para hacer qué? Precisamente. ¿Gano tiempo con Saku? Gano tiempo con Saku. ¿Quién de los dos me da más por culo? Seguramente este, ¿no? Sí, porque el otro se transforma y depende de quién se transforme me da igual. Bien, 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 bien. Quizás tendría que haber descansado, ¿no? Con Platox, ahora que pienso. Vaya bofetada me ha dado. Vale, ahora se transforma en este, ¿no? Creo. Yes. Vale. Hago un brote y cambio ya a este. Ya no pintas nada. Ahora sí que he sacado a Tateru, ¿no? O Nesla. A Tateru, va. Sí, ¿no? La piedra... No, mierda. Me he vuelto a equivocar. No, 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 no. La piedra no gana a naturaleza. Estoy borracho. Nada, nada, nada. Me he inflado porros. No me entero de nada. La he liado, la he liado. Hostia, ¿y no te mueres? Desgraciado. Bueno. Le pegamos a este. La piedra no le va a hacer nada, ¿no? Era rojo, sí, correcto. Ponle unas garras. Arañale. Y el mierda, bichillo ese, ¿por qué pega tanto? Venga, muérete. ¿Qué le queda? ¿Le queda? Hostia. Por dos. Ah, el golpe narcoléptico, ¿no? Qué cabrón. Es que copia mis habilidades y todo, ¿no? Y se transforma en Tateru. ¡Tuma! La evolución en medio del combate. Me encanta. Venga. Platimus. ¿Ahora qué? Daddy's in the house. Venga, vamos. Aunque no lo voy a sacar más, ¿no? No, porque ya le he quedado... No, ¿este qué es? ¿Este es el eléctrico planta? ¿Puede ser? Bueno, o sea, Kutu haz lo tuyo. Métele una hostia a este. ¿Recibes daño? Recibes daño. ¿Morirá con la ráfaga de viento? Maybe, ¿no? Y a este le debería hacer daño, ¿no? Me la juego, que muera Tateru. Vale, vas a morir porque te van a dar antes de que tú hagas nada, ¿no? Bien. Bien hecho, ¿no? Es verdad que el Ampeter este es súper rápido, el desgraciado. Bueno, uno menos. Sakusubes y meto... Meto... Hemos dicho que esto es eléctrico y planta. Vale, Platymus no lo voy a sacar porque a la que me haga un... No, me puede humillar con cualquiera de las dos. Sí que tengo un ataque de veneno, creo. Sí, pero es paralizante, no hace daño. Vale, pues nada, Mushok. Venga. Calienta que sales. Zobian, vale. Este es el tocho suyo, ¿no? Vale, 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 vale. Creo que no me pinta ya nada este, creo. Y necesitaría... Ese era eléctrico... No. Sí, eléctrico digital, ¿no? Creo que sí, Zobian era eléctrico digital. ¿Qué tenemos? Eléctrico digital, eléctrico digital... El agua, ¿no? El agua. Me la juego mucho sacándolo, pero bueno, ok. Muy buenas Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo va? Me la juego mucho sacando a Platymus, pero bueno, va. La primera, lo sabía. Mira, al menos me aguanta media. Yo en clase nuevamente. Joder, estás todo el día en clase, Anaís. Estás todo el día en clase. Vale, Platymus, dime por favor que eres súper mega rápido y puedes hacer un... Tsunami. Tsunami como de rápido, es dos. Tiene muy poca prioridad, pero yo qué sé. Por favor. Y te como la papaya, please. ¿Voy a descansar? No, me voy a meter un juego de piernas y luego descanso. No. Es que si le pego uno, des... Si pego uno, gano, pero... Va, me la juego. Va, el Zobian ese, el Zobian se va. Y el Ampeter ahora también, ¿no? Venga, vete a jugar al Fortnite. Me mata el Platymus, pero me da igual. Que sí, que sí. Que te haces chiquito. Muchas clases, pero con mucho ánimo de ver tus streams. Muchísimas gracias, de verdad. Pero hay que estar en clase, ¿eh? Ahora ya sé por qué Musha estaba tan contenta contigo. Oh, dos kila, te aceptaría mi dollo con los ojos cerrados. Eres una persona muy madura para tu edad. A ver. Tengo ya cierta edad, así que verdad. Gracias por recordármelo, ¿eh, señora? Entonces, supongo que no tienes nuevas pistas, ¿no? De ser así, ya lo habrías dicho. Ya me lo habrías dicho. A ver. Bueno, cualquiera de las dos cosas es verdad. Tiramos por esta, va. Qué mala suerte. ¿Has descubierto por qué se dedicaba a robar mis Tentems? Eran para una mujer llamada Shiratama. Ella también me dio esquinazo. Hiciste lo que pudiste. ¿Qué hay del Belsotto herido? Me hizo sugerir seguirle un rastro a Max y conseguir información sobre los Tentems que recibieron del clan Belsotto. ¿Y conseguiste determinar el origen de esos cargamentos? Más o menos. Sé que la persona que estaba encargada de enviar la mercancía se había metido ahora a sacerdote de Miyako ponía. Creo que ponía Miyako. Es un lugar bastante inaccesible hasta que mejore... Hasta en las mejores épocas, además. No creo que el gran sacerdote vaya a querer cooperar. No le caigo demasiado bien. Parece que ambos rastros llevan hacia el este. Más allá del río Khan. Es decir, hacia los pilares del Supraéter. Es un camino peligroso y ni siquiera sabemos dónde empezar a buscar. Es tan frustrante. Puede que simplemente necesite un descanso. Es frustrante. Te aseguro que sé cómo te sientes. Yo también estoy frustrada. Cuando llegamos a Zipanku tenía fin de que encontrásemos de lobos rapidito con tu ayuda y con la de Carlos. Y con ello pondríamos fin al clan Belsotto. Pero parece que me queda ambiciosa. Vamos a tardar más de lo que me gustaría. Tenemos que ser pacientes y usar la cabeza. De momento, lo mejor es descansar y replantear nuestra estrategia. ¿Qué te parece si hacemos una paradita para descansar en Omsensima? Buena idea. Y decía yo, muy bien, toma esto. Aquí me da invitación al Onsen. ¿Qué es esto? Una invitación onsen sin afirmada por la doctora Sansaya. O sea, Sansaya, Sansaya. A ver si haré a Carlos y nos vemos allí. Vale, tengo que terminar un par de cosas. Bañador. ¿Para qué vas a ir bañado, señora? Nos vemos enseguida. Vale, dicho esto. Yo hay cosas que tengo que mirar, ¿no? O sea, me falta bastante de por aquí, creo. Bueno, aquí no puedo volverme como esto. Pero, espérate. Vamos a descansar. Pentems. Que están en la mierda todos. Y quiero terminar el dojo este. No me jodas. Se han quedado en la mierda. Menos mal que ya tenemos todos subidos. O sea, con la última evolución. Porque vamos a ir poniéndolos ya por orden de flojera, ¿no? Vale, así, más o menos. Y así van subiendo poco a poco. Use bug. Se llama ese. Vale, a ver. Todo el camino de arriba creo que no me sirve para nada. Tenemos este de aquí. Que nos lleva hasta este. De todas formas, no puedo acceder ahí abajo. Todo lo de arriba ya lo habíamos hecho. Por aquí abajo no sé si queda algo. Vale, está en la vuelta entera. Esta es súper larga. En esta no he ido, creo. En la que está todo en diagonal, no he ido. He ido solo a esta. Vale. Vale, y este es el final. ¿No? Bueno. Era pre-final, ¿no? Por así decirlo. Creo que sí. A ver. No me acuerdo muy bien de este. Vale, me enviaba aquí directamente. Sí, estamos en esa. Vale. Pues. ¿Hemos hecho todo? Creo que sí, ¿no? Creo que he hecho toda esa parte. Creo. Vale, puedo coger esta. Luego al fondo hay una. Voy a coger esta primero. Vale. Contra esta ya he luchado, ¿no? Sí. Es la que me lleva ahí. Vale. Vale. Cogeremos la de la esquina de arriba. Pero esto es un puto lío, ¿eh? Que está como muy raro puesto, ¿no? Vale. ¿Había algo arriba? No, porque la chica esa... Había una tía que había aparecido de la parte de arriba. No sé si estaba investigando alguna mierda suya inventada o... Vale. Esto. Y ya está. Esto es lo que hay por aquí. Un taser. Eh... Chispitas ACBR al atacar con una técnica física de tipo eléctrico. El objetivo se queda quemado durante un turno. Vale. Eso mola bastante. Pero me queda algo, ¿eh? Hay algo que no consigo... Mirad. 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 Vamos a coger este otra vez. La parte que me falta es esta de aquí. Aquí abajo. Yo tengo que ir a por esa parte naranja. Es una naranja. Todo lo demás lo he visitado. Pero esa naranja, no. Voy a empezar de... Ahí. Una naranja. A ver. Esto rojo. Voy a ir mirando uno por uno. Mira, ahí hay algo naranja. No, pero esa es la que acabamos de coger, ¿no? Sí. ¿Puede ser eso? No, ¿no? O sí. Ah, es esto. Vale. Coño, pues si esto lo teníamos casi al principio. Pues dice que a la maestra del dojo le gusta cierto de Nicense... ¿Quién? ¿Dogila? No, otro tipo. El buenorro ese que, en fin. Vamos a ver cómo peleamos. A Sasaya no le gusta cotillar durante el entrenamiento. Vale. Mala suerte, no es para mí. Pues ya está. Tenemos esta pelea y ya hemos... Creo que hemos visitado todas las zonas. Tateru y Skanch. Espérate, porque no me acuerdo que hacía este. ¿Este qué era? Planta digital, ¿no? O sea, lo tengo. Por eso me sale que no le hago daño. Entonces no era planta digital. Bueno. De entrada me cargo a Nesla. Que yo creo que entre este y este lo humillamos bastante, ¿no? Nesla es bastante blandito, en principio. Vale. Por dos. ¿Cómo que por dos? ¿De qué es? O sea, ¿este es lucha? Ah, porque los ataques digitales le hacen daño a lucha. Es verdad, no me acordaba. Yo creo que con la garra lo reviento. Voy a tirar esto por si acaso. Entonces. Digital. Agua, tío. Ya está. Estoy complicando aquí la vida. Pero es naturaleza también, ¿no? ¿O no? Es que si es naturaleza no le voy a hacer daño con esto. Veo, ¿no? Vaya. Espérate. Platimus. Ha venido en el mejor momento. Venga. La toma por culo, Nesla. Es naturaleza. Hostia. Se ha puesto el solo finísimo. Pero venga, va. Garra. Y... Tsunami, ¿no? Sí, tsunami. Le hace por uno, no le hace por dos, ¿eh? Pues entonces no sé qué cojones es. Bueno, sí. A lo mejor es digital planta y por eso no le hago. Pero, ¿qué le hace daño? A digital, ¿qué le puede hacer? Hostia, ¿qué es esto? Una carga primitiva como una estampida en plena llanura de Kisigua. Inflige daño a todo el equipo. A todo el equipo rival, ¿no? Entiendo. Vale. Son dos. O sea, el segundo turno. Nada. Yo creo que no me interesa, ¿no? A no ser que quiera cambiar este, por ejemplo. No, incluso hace menos daño. La garra feroza hace más daño. Nada, nada, nada. Creo que no me interesa. No, porque no pienso cambiar el pedrusco. Es la única habilidad que tengo ahora mismo de roca. Y la nana va de puta madre. Nada. Me olvido. He dicho fingir en combate. No es justo. No me he forzado al máximo. Venga, ya. Claro. Ajá. Lo que tú digas, bro. Ya está, ¿no? Sí. Ya está, ya está, ya está. Pues venga, nos vamos de aquí. Me voy a curar. ¿Qué quieren que haga ahora? Porque al final me ha dejado cositas, ¿no? Espérate. ¿Estaba aquí arriba? Estaba aquí arriba. Vale. Pues ya lo... Ya si solo ya lo haremos, ¿no? Vídeo. ¡Vídeo! Y ya ha databases. Mira. Te star tu boomas. Vídeo. ¿Por qué lo haremos llevarte.